muy buenos días tardes o noches amigos de youtube el día de hoy vamos a hablar de una plantita muy especial el ajo sí señores el ajo no solamente para uso humano sino también para el uso en el jardín es un ingrediente que nos aporta una gran cantidad de propiedades medicinales que son muy interesantes para nuestro bienestar es antibiótico natural antifúngico ideal para combatir el virus el ajo reduce el colesterol el ajo evita el desarrollo de hongos los destruye y detiene su crecimiento de igual manera es ideal para detener las infecciones y combatir las bacterias el ajo tiene una hoja larga en forma de espada sus flores son pequeñas y blancuzcas el fruto viene en cápsulas que se encierran en una semilla negra y arriñonada el bulbo del olor y sabor intenso es característico de esta planta está cubierto por una envoltura parecida a la de un papel fino y consta de varias piezas fáciles de separar llamadas dientes es de un olor muy fuerte y picante esto hace que sea un ingrediente muy especial en la cocina para preparar diferentes platillos el día de hoy vamos a aprender cómo cultivarlo ya que en algunos lugares o países es muy escaso en mi país tengo la fortuna de que es algo que se consigue muy fácil y muy económico y empecemos a producirlo en casa les voy a enseñar cómo hacerlo como acabamos de observar tomé la cabeza de ajo y le quite el recubrimiento empapelado que tiene en la parte de afuera después de haberle quitado toda la envoltura mire la parte inferior donde tiene un ombliguito que en la imagen podemos mirar que ya acá empezó a echar raíces ese ombliguito lo ponemos en contacto con el agua colocándolo en un recipiente de vidrio en esta ocasión me animé a reproducir el ajo ya que siempre lo compraba para usarlo tanto en la jardinería como en los alimentos pero me sorprendió sobremanera la forma tan rápida como enraiza es una de las plantas que más rápido echa raíces este proceso que estamos viendo en las fotos se obtuvo solamente en cinco días me quedé asustada porque cada mañana miraba mis ajos y estaban más bellos y con unas raíces preciosas lo coloqué al lado de una ventana cada diente del ajo empezó a tomar su propio espacio se empezaron a espacear unos de otros y a brotar una hojita en forma de espada en la punta de cada cabecita del ajo las raíces empezaron a desarrollarse notoriamente dando un color blanco marfil y tomaba cada dientecito su espacio de tal forma que empezaron a zafarse las últimas cubiertas de papel que tiene cada cabecita quedaron muchas expuestas solamente se les veía la ramificación verde al recipiente con el agua le puse una astillita de canela esto para evitar los hongos cuando el ajo ya tenía sus raíces bien desarrolladas pensamos ya en sembrarlo ya llegó su hora entonces tomamos la cabeza de ajo miramos las raíces que están en buen estado el recipiente todavía tiene el agüita limpia y empezamos a desprender cada uno de los dientecitos podemos ver que cada dientecito tiene su propia raíz desprenden súper fácil amigos súper fácil y solamente queda el circulito del centro que se zafa por sí solo acá en el dientecito del centro había un gusanito y ese dientecito no sirvió puesto que estaba como picadito por este bichito mire el circulito que quedó también del ajo que ese no sirve para nada miren como quedaron de hermosos salieron 13 dientecitos de ajo entonces vamos a empezar a sembrarlos en este recipiente o semillero vamos a colocar sustrato este sustrato es el mismo que usamos para nuestras plantas de interior es sueltecito, drenante y bueno muy chévere este sustrato empezamos a hacer un hoyito con la punta del cuchillo pues lo hice en esta ocasión con el cuchillo para no ensuciarme mucho las manos porque tenía como esa precaución de no hacerlo el día de hoy bueno y vamos sembrando cabecitas de ajo este recipiente semillero tiene dos divisiones en cada división coloque cuatro cabecitas de ajo me quedaron otras para usarlos en nuestras plantas que eso es lo que les quiero enseñar el objetivo de este semillero es propagar el ajo para uso comestible entonces lo apretamos bien le echamos buen sustrato y lo esparcemos con un atomizador o con un esparzor los otros dientecitos de ajo los vamos a colocar en nuestro jardín en esas plantas donde hay mucha a veces cochinilla donde hay pulgoncitos donde hay son plantas que son muy propensas a los hongos a la cochinilla blanca a la cochinilla algodonosa a la palomilla entonces a cada macetero le colocamos un dientecito de ajo dentro del macetero de igual manera que se sembró en el semillero se hace el hoyito con el cuchillo se coloca el dientecito de ajo y se presiona después le aplicamos agüita con el esparzor a mí me ha dado muy buen resultado sembrar ajos en mis plantas porque esto evita mucho los nematodos, los hongos, las bacterias y sobre todo las lombrices las lombrices detestan el olor al ajo entonces he notado que en los maceteros donde he colocado el ajo a que se reproduzca no encuentro fácilmente lombrices en realidad nunca las he encontrado bueno amigos esto también tiene otro objetivo el ajo se demora más o menos cinco meses en reproducirse en un ajo adulto o sea que tenemos cinco meses donde nuestras plantas van a tener un fugicida natural es muy importante tener nuestras plantas fumigadas y ustedes saben que yo soy amante de todo lo natural acá después de usar estas cabecitas que usamos en estas plantas puse otros a reproducir también si cogemos unos dientecitos de ajo y los trituramos, los hervimos y dejamos enfriar esa agüita con esa agua fumigamos nuestras plantas y es el mejor fugicida para nuestras plantas y todo natural muchos de ustedes me han preguntado que con qué fumigo las plantas naturalmente sobre todo el orégano, el romero, estas plantas aromáticas pues amigos la infusión de ajo es lo mejor y no tenemos riesgo de sufrir una intoxicación en muchos lugares no se consigue el ajo o es costoso acá te hemos enseñado cómo reproducirlo si te ha servido de algo este vídeo espero que te suscribas, le des dedito arriba y lo compartas me encuentras en mis redes sociales como Jardineando Estamos en Instagram, en Facebook como Diseño Decorativo Getsemaní y no se te olvide nunca que Jardineando Estamos y no se te olvide nunca que Jardineando Estamos